¿Qué me dicen mis problemas de visión? ¿Qué me piden para sanarse? Entonces primero veremos profundidad, adaptaremos un poco en el significado de cada ojo. Cada ojo ve o muestra algo diferente. Y nos daremos cuenta de que los ojos, los problemas en los ojos nos hablan o de un conflicto sin asumir nuestro o de un trauma grave que no pudimos resolver en la infancia o un trauma que viene heredado de generaciones anteriores. Entonces iremos viendo los significados de cada problema de visión. Y al comprender el significado pues ir sanándolos. Nos vemos pronto.